No somos los primeros, pero ahora somos los mejores Porque llegamos con Nelson Producciones Internacional Mienteme, engáñame, pero no me lastimes Mienteme, engáñame, pero no me lastimes Sácame la vuelta, pero no me dejes si te vas Llévanme contigo Sácame la vuelta, pero no me dejes si te vas Llévanme contigo Somos los creadores del estilo moderno Orquesta Estrella Andina de Atiapacuas ¿Para qué vas? Arrollando, triunfando Arrasando por donde va pasando Sí, sí, así Hablarán, criticarán, a mí qué me importa Hablarán, criticarán, a mí qué me importa Sácame la vuelta, pero no me dejes si te vas Llévanme contigo Llévanme contigo Pero no me dejes Y si te vas, vámonos los cuatro Pidez, cremos Música Su chichura, fuerte en su cadera Goza, goza, goza Garanea, garanea, garanea Baila, baila Sigue, 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 sigue así Este es el estilo matador, matador de las penas Orquesta Estrella Andina de Antiafcarguá ¿Para qué más? De la cintura pa' arriba ya no te molestaré De la cintura pa' abajo siempre te molestaré De la cintura pa' arriba ya no te molestaré De la cintura pa' abajo siempre te molestaré Eso, 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 eso Cintura, cadera, más vela, más vela